¿Qué es Agustín Medina? A los que habéis colaborado en el libro y a los que habéis colaborado con vuestro entusiasmo en apoyarlo, el hecho de que tengamos en nuestras manos este libro físico que reúne esos 500 tuits que creo que lo hemos hecho en un tiempo bastante récord y con una colaboración entusiasta por parte de todos. La verdad es que yo empecé haciendo un grupo en LinkedIn, como al que todos pertenecéis, la banda de Agustín Medina, y me sorprendí mucho de que enseguida había más de 300 personas que se apuntaron y que de alguna manera estaban pidiendo que el grupo no se quedara en ser solamente un lugar donde poner de vez en cuando un tema de debate, que siempre hay 4 o 5 que intervienen, sino me parecía que teníamos que hacer algo que diera la oportunidad a todos de participar en algo común, en una realización común. Y se me ocurrió lo del libro, que es una idea que ya estaba pasando entonces por mi cabeza, el hacer un libro de tuits, que es un tema de tanta actualidad. Yo llevo en Twitter desde, creo que soy uno de los pioneros, desde marzo del 2009, y he publicado más de 15.000 tuits en estos momentos. Tengo también en este momento 11.500 seguidores, que es decir que es un medio con el que me he relacionado desde el principio. Yo explico en la introducción del libro que el hecho de ser publicitario, haber estado toda la vida haciendo spots de 20 segundos, pues me es muy familiar el hacer tuits, porque está uno acostumbrado a simplificar mucho las cosas y me parece un medio de comunicación excelente. Entonces propuse al grupo que hiciésemos un libro de tuits en la vuelta al mundo de la empresa en 500 tuits. En este grupo el 70% de la gente son directivos de empresas y un 30% en cualquier caso muy relacionados con, todos relacionados con el mundo de la publicidad. Pues la gente, como digo, se sumó enseguida a esta iniciativa. Me pareció que el mundo de la empresa nos podía aglutinar a todos. Hay también casi un 50% del grupo que se dedica al mundo del marketing, que tiene algún cargo relacionado con el marketing. Y que el mundo de la empresa era algo que teníamos afín. Entonces pedí los tuits y empecé a recibir. Se han recibido prácticamente 700, bueno, contando los míos, que también son una parte importante del libro. Y entonces lo único que yo he hecho es seleccionar, todo el mundo que ha enviado tuits tiene tuits publicados en el libro. Es decir, que lo único que he hecho es eliminar los que eran idénticos. Si había dos que decían prácticamente lo mismo, los he eliminado. Procurando quitarlos siempre del que más volumen tenía para no perjudicar al que había enviado un tuit. Como veis en el libro, hay gente que tiene de 60, 50, 40, 20, hasta tener un tuit. Hemos estado haciendo una labor, si queréis, de clasificación, porque había que tener un contenido en el libro que fuera un poco homogéneo en cuanto a los capítulos. O sea, que no hubiera un capítulo que tuviera 200 tuits y otro que tuviera dos. O sea, que ha habido un poco que inventarse de alguna medida casi capítulos que se ajustaran al objetivo del libro. Llamé a Marcos de Quinto, como sabéis, al presidente de Coca-Cola. Le conté la historia, le encantó también y enseguida se enrolló como si fuera él. No es miembro del grupo, pero le gustó mucho la idea y nos aceptó hacer el prólogo. Que como veis, pues está bastante bien, se lo habéis leído algunos. Pues es bastante interesante lo que dice. Luego yo añadí también una pequeña introducción y luego ya con la editorial, con Inmaculada, que está aquí en la esquina, que es la directora de Pirámide, que le encantó la idea desde el principio y ha hecho el esfuerzo de aceptar un libro que no encaja dentro de sus cánones habituales, ¿no? Porque las colecciones de Pirámide siempre tienen normalmente un formato, un diseño de portada y este era un diseño especial que quiero agradecer también aquí de una manera muy especial a José Miguel Méndez y a Carla Frechilla. José Miguel es el autor de la portada y del diseño del libro y Carla es la autora de las ilustraciones y bueno, a ellos dos creo que han hecho un esfuerzo muy importante y muy especial en el éxito del libro. Como digo, la editorial le gustó la portada y aceptó que fuera un libro especial para ellos, la que no está dentro de sus colecciones habituales y le ha dedicado también mucho cariño a la hora de hacer la maquetación interior y de sacarlo adelante en muy poco tiempo porque esto lo empezamos realmente hace pocos meses y el libro está en la calle ya desde hace prácticamente un mes, ¿no? Entonces, bueno, insisto, agradecer a todo el mundo la colaboración, pensar que puede haber continuidad de este libro. Hay gente que está sentada en este lugar, como Carlos, por ejemplo, Navarro y otra gente que me ha propuesto ¿por qué no hacemos otros 500 tuits sobre otro tema? No sé, no sé lo que vamos a hacer, pero lo que sí os pido es que las ideas que tengáis nos las contéis porque creo que esta iniciativa debería repetirse. O sea, hemos hecho un alarde, digamos, de colaboración que no debería quedarse aquí, ¿no? Así que espero que en el grupo podamos seguir haciendo cosas. Y nada más, no quiero enrollarme más porque la intención de esta cena era conocernos, saber quiénes somos, qué posibilidades de relación de negocio puede haber incluso entre nosotros y entonces estamos grabando en vídeo, vamos a poner debajo de cada persona que habla un rótulo, va a poner Julio, que por cierto, nos hemos olvidado agradecer especialmente a Julio Mendoza que tiene una productora, Toolkit, y que es un gran realizador, que se ha prestado voluntario también a colaborar haciendo este magnífico vídeo, que haremos llegar también a personas del grupo que están en Estados Unidos, en Latinoamérica y en otros lugares de España que no han podido venir esta noche, pero que están muy interesados en saber quiénes somos, en vernos las caras y en tener una relación con nosotros. Entonces vamos a levantarnos, si os parece, de uno en uno, simplemente para decir, pues yo soy Agustín Medina y me dedico a esto, en mi caso pues soy publicitario, es todo lo que soy, y escribo libros y doy conferencias. Y en 30 segundos poder presentarnos y poder hacer un poco esa posibilidad de tener luego un vídeo donde estemos todos y que ahora mismo sepáis también quién es quién, el que está sentado a vuestro lado y si os interesa después cuando acabe la cena, pues charlar más especialmente con alguno. Y nada más, muchas gracias.